¿Qué se entiende? Superan los $20,000 dólares. Ya no sabemos bien el recuento de exactamente la cantidad, porque está ahí, hay equipos de paneles que se está utilizando, pero superan los $20,000 dólares. Básicamente, ¿qué equipo fue lo que se echó a perder? Principalmente guantes, las botas de los muchachos, manguera, sobre todo, que es lo más caro, manguera. ¿Cuántas mangueras? Aproximadamente nueve de una y media y aproximadamente cinco de dos y media, que es lo que hemos utilizado. ¿El equipo de paneles también sufrió daños? Sí, aproximadamente ocho gabinetes, que son los que están en las áreas donde se quemó, ocho gabinetes completos con todo su equipamiento. ¿Ahorita paneles está o puede combatir un incendio de nuevo? Solamente que acarrear equipo de otras zonas, pero dejando protegidos otras. Lo más viable ahorita es que cuando tenga el menor con alto, pues que nos llame a nosotros. Gracias.